Mira la gente, mira la gran ciudad Se detiene por ti y por mí Si no se pesa, sonríe, no miran ¿Qué tal de lo dejes? Ya me he pensado así, es ir al paraíso Descasi necesito dar un beso así Me deja de calmar, me deja de calmar Y me deja de calmar Baby, I love you Oye, a ver, ciudadano, ¿qué tal? Dame un beso así, es amor a mí, porque hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor, déjame meter Dame un beso así Necesito de tu amor, lléname de mi calor Dame un beso así Que no exista la duda, que ese amor es una locura Dame un beso así Cerca de mi herida, de lo que quiero sentir Dame un beso así Que si notas que lo entiendo, en su alrededor no morir Dame un beso así Dame amor en tu cuerpo, ese viejo de ti Dame un beso así Dame un beso así Dame un beso así Oye, muchas gracias ¡Thank you!